Bueno, majos, ¿qué tal? Vaya día, vaya día, vaya día, de verdad Vaya día para estar malo Domingo, 11 de la mañana Hora francesa, en Telefoot, amigos El final del Culebrón Mbappé, se acaba de decir que En Telefoot El jugador dará a conocer su decisión final El domingo a las 11, ¿vale? Es un vídeo que estoy grabando así rápidamente, no tenéis Captura de pantalla, pero os lo voy a dejar En la portada, ¿vale? Para que lo veáis, que es todo, ¿verdad? Seguramente si estáis en Twitter O por ahí, ya lo estaréis oyendo, ¿vale? De esa manera se acaban las especulaciones Se acaban los rollos, se acaban las historias El domingo es O sea, hoy es jueves 19, 20, 21, 22 Es decir, que no es Al final entre la semana del 23 Y el 28 Pero sí que es bastante antes de que el jugador Se incorpore con la selección francesa Tal y como prometió Así que, no va a haber despedida No va a haber rollo en el Sábado, seguramente si no juegas es porque Realmente está lesionado, tocado, lo que sea Estábamos especulando con que pudiera decirlo antes Estábamos especulando con que el jugador Obviamente lo dijera en el estadio Y al final, esta es la forma que va a tomar La decisión final de Mbappé A través de Telefood Que, por cierto, lo ha anunciado también el Katari O por lo menos se ha hecho eco de ello Así que, chavales, la suerte está echada Hoy es jueves, nos quedan 72 horas por delante para sufrir Yo a ver si me quito esta mierda de sinusitis Que tengo encima, que yo no sé por qué Así que nada, majos, voy a intentar ponerme En forma porque Bueno, si no, el domingo no sé cómo Porque además, para mí el domingo es a las 4 ¿Vale? A las 4 de la mañana me tengo que levantar yo Para escuchar la decisión de Kylian Mbappé Ni más ni menos Así que, me ha jodido Podría haberlo dicho a las 3 de la tarde Copón Pero bueno, es igual Que el domingo tenemos desenlace, chavales ¡Gracias!